Así lo expresó Rafael Gabin, director provincial de Duarte, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Ya esos permisos los estamos dando en línea, es decir, por internet. Los usuarios van, entran a la página del Intran, www.intran.gov.do y donde dice servicio, le dan ahí y le sale toda la información que tienen que bajar para emitir los permisos. Es decir, ya no es necesario venir por aquí, por la oficina de tránsito, ahora Intran a buscar esos permisos, sino que ya lo pueden hacer por internet. Siempre y cuando los que vayan a transportar sean alimentos que duren poco, como carne, huevo, leche, damos permisos para combustible, damos permisos para transportar agua potable y otros permisos especiales. En el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.